¿Qué es la comunidad de Mulchen? La gente de las distintas organizaciones funcionales y territoriales también puedan disfrutar de esta belleza natural. Son alrededor de 4 hectáreas que nuestra municipalidad tiene bajo su custodia y administración y es un proyecto ambicioso, es un gran anhelo que nosotros tenemos como municipalidad. Afortunadamente hoy día ya, como ustedes lo han visto, está bastante adelantado. Estamos trabajando en ella con recursos principalmente propios, pero también tenemos un proyecto que prontamente esperamos ejecutar. Ya yo he firmado convenio con la finalidad de que estas dependencias se habiliten de la mejor manera posible para recibir a las organizaciones de la comuna de Mulchen, para recibir también a las instituciones de la comuna y que puedan disfrutar de este hermoso paisaje natural, donde acá esperamos tener, como bien lo señalan, los espacios para los niños, para el adulto mayor, para los deportistas. Vamos a tener piscina también en este sector y no está lejos, estamos a 15 minutos de Mulchen. Aquí se van a poder desarrollar capacitaciones, se van a poder desarrollar también cursos, talleres para la gente. Adicionalmente se van a poder desarrollar también reuniones, vamos a poder recibir acá delegaciones también en este sector. Y era algo tan esperado por Mulchen. No hay ningún lugar, con el respeto, por cierto, que me merecen todas las infraestructuras que hay alrededor de Mulchen, pero no hay ningún lugar como este. Bueno, yo espero que ya en su primera etapa comencemos a fines del mes de febrero, mediados a fines de febrero. Ya como ustedes se han dado cuenta, está bastante bien habilitada, pero también tenemos la ejecución de este proyecto posterior que yo acabo de señalar, que nos ganamos en el gobierno regional, a quien le agradecemos. Y posteriormente ya en el verano del año 2019, esperamos tener de manera concreta la piscina y muchos otros espacios que anhelamos. Aquí vamos a tener una cancha de futbolito, vamos a tener canchas de vóleybol, vamos a tener también canchas de rayuela. Y ahora le agradezco a todo nuestro equipo, a los maestros en especial que están trabajando, a todos ellos, que sería largo nombrar, sería una larga lista, pero mis agradecimientos a todos ellos, porque han ido cumpliendo también nuestros sueños, que son los sueños de la comunidad. Muy contentos además porque le hemos dado vida a este sector, porque hemos recuperado esta casa patronal, una casa que tiene mucho valor, pero que lamentablemente había estado dormida. Y sin embargo nosotros con todas las readecuaciones, con toda la inversión que estamos haciendo acá, vamos a poder permitir darle vida, pero también vamos a permitir a la comunidad que pueda ser partícipe de ella, que la pueda conocer, que pueda disfrutar también de este hermoso lugar. Por eso yo quiero expresar esta alegría, porque yo creo que hay muchos mulcheninos y mulcheninas que escucharon hablar probablemente del proyecto del Centro Recreativo Social y Comunitario de Santa Emilia, pero no se imaginaban quién lo quiera. Y gracias a esta información que ustedes van a entregar, la comunidad ya va a poder tener por lo menos un adelanto de lo que va a ser este gran Centro Recreativo Social Municipal para la comuna de Mulchen, para que Mulchen siga siendo, como digo, un lugar mejor, un lugar con mayor bienestar y calidad de vida para sus vecinos, pero en definitiva un lugar que crezca y que sea mejor para todas las familias de Mulchen.